¡Hola YouTube! Espero se encuentren muy bien. En este video les recomendaré algunas aplicaciones que no les pueden faltar en su dispositivo móvil iOS. La primera aplicación que les recomendaré en este video lleva el nombre de Wikipanion. Y de manera muy simple se podría describir a esta aplicación como Wikipedia en esteroides. Y digo esto porque en realidad todo lo que esta aplicación nos ofrece es información proveniente de Wikipedia. Visualmente la interfaz es muy atractiva y con esta aplicación también puedes seleccionar el idioma en que deseas que se muestre la información. Compartir el artículo o simplemente copiar y pegar la información para cumplir con una tarea de última hora también es posible usando esta aplicación. Así que en general todo lo que Wikipanion nos ofrece es muy simple pero al mismo tiempo muy útil y funcional. Y desde mi punto de vista al tener una aplicación de este tipo en tu dispositivo es siempre de gran ayuda. La segunda aplicación que les recomendaré lleva el nombre de iTunes Movie Trailers. Esta es una aplicación oficial de Apple y si te agrada el mundo del cine simplemente no te puede faltar. Básicamente todo lo que esta aplicación nos muestra son los trailers de las películas más recientes a nivel mundial. Pero lo que hace resaltar a esta aplicación del resto es que muchos de estos trailers son exclusivos para la aplicación o simplemente son mostrados unos días antes de lo normal. Sumado a lo anterior a esta aplicación también te deja saber qué película tiene mejores opiniones de la gente y dependiendo de dónde vivas incluso es posible ver los horarios de las películas en tu cine más cercano. Así que esta es otra aplicación muy útil a la cual les recomiendo darle una oportunidad. La tercera aplicación que les mostraré en este video lleva el nombre de Fotor. Esta aplicación es una de mis favoritas cuando de editar fotos se trata, pues está llena de funciones, filtros y plantillas las cuales harán que tus fotos sobresalgan del resto, en especial porque puedes crear algo aquí y luego compartirlo en otras redes sociales como Instagram por ejemplo. Como pueden observar la interfaz de usuario es sumamente limpia y elegante, y como ya mencioné antes la aplicación cuenta con un sinfín de funciones. Una de mis favoritas es el poder almacenar tus fotos en folders, pero desde la misma aplicación, algo muy útil sin duda alguna. Podría mostrarles mucho más de esta aplicación, pero no deseo extender mucho este video, así que les recomiendo descargarla y jugar con ella, pues el usarla es sumamente intuitivo y fácil. La cuarta aplicación que les mostraré es una que seguramente ya conocen, su nombre es Flipboard. Esta es mi aplicación favorita en cuanto a noticias se refiere, simplemente excelente y en ocasiones incluso adictiva. En esta aplicación vas a encontrar una infinidad de noticias, todas ellas relacionadas a algunos temas que tú puedes seleccionar, como deportes, moda, tecnología, negocios, viajes y muchas otras más. Con esta aplicación también podrás compartir de manera muy sencilla la información a tus redes sociales, pero sin duda lo que la hace sobresalir del resto es la manera en la que te muestra los artículos, sumamente atractivos y llamativos. Una vez que empiezas a ver noticias en Flipboard, es muy usual el quedarse por un largo tiempo viendo más y más noticias. Así que descarga esta excelente aplicación y mantente siempre informado de los temas que llamen tu atención. La siguiente aplicación que les recomendaré lleva el nombre de speedtest.net. Y aquí no hay mucho que explicar, esta es simplemente una aplicación fundamental para todo geek, pues nos deja saber con exactitud la velocidad de internet que nuestro dispositivo está registrando. Y el análisis nos da resultado tanto de velocidad de subida como de bajada. Así que si tienes la duda de saber si tu proveedor de internet te está dando lo que promete, esta aplicación es una forma muy simple de averiguarlo, aparte de ser una herramienta que nunca está de más tener a la mano. Al igual que siempre todos los links a las aplicaciones que mencioné, los pueden encontrar en la descripción de este video. No olviden apoyar al canal dando like a este video. Y déjenme saber en los comentarios qué opinan de estas aplicaciones y si piensan descargarlas. Si te agradó este video no olvides darle like, compartirlo en tus redes sociales y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video de Sticky Tech.